Música Música Y tiene fuerza en esta gama musical Música 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 Qué rico son, qué rico son, para el que baile conmigo mi sol. Qué rico son, qué rico son, eso me toma su límite, para ir a la divertida, de la guerra de morir, y en tu vuelo con tu esquina. Qué rico son, qué rico son, para el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Qué rico son, qué rico son, qué rico son, de la guerra de morir, con la brindad del río, y hacia locas y que la tanta, la madre que te cuento. Qué rico son, qué rico son, para el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Qué rico son, qué rico son, para el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!